Bueno, un saludo, nuevamente estamos en este proceso formativo, estamos en el módulo 2, las críticas del feminismo a la economía global y otra vez, Luz Piedad y yo, bueno, fundamentalmente Luz Piedad, pues va a intentar hacer una introducción para ustedes, entonces, basada como en algunas preguntas que creemos que podrían ser una ruta también para que puedan revisar el material que les proponemos. Hola Luz Piedad. Hola Adriana, qué chévere estar presentando este módulo, este segundo módulo, ya arrancaron con el primero, ayer visité el foro, ya he visto participaciones, animo a las otras personas inscritas a participar, a escribir, a compartir, a que debatamos. Bueno, pues muy bien, entonces, la primera pregunta, Luz Piedad, ¿cuál es el aporte de la economía feminista? Bueno, perdón que se me olvidó hacer una anotación y es que en la presentación del módulo anterior cometí un error, entonces ya en el foro aproveché para explicar cuál es el error que cometí, en lugar de hablar de interseccionalidad, hablé de intersexualidad. La primera vez que hago referencia al término, pero bueno, está muy claramente explicado el error y en qué momento cometo el error en el foro del módulo 1. Ahora sí, doy respuesta a tu pregunta. Bueno, entramos a un tema que a mí me apasiona muchísimo, porque las feministas, las estudiosas de la economía feministas, llaman la atención sobre un aspecto fundamental, que es el que sostiene al capitalismo. Y es que el capitalismo no podría existir sin el trabajo de las mujeres. Realmente la explotación del capitalismo al proletariado no es solamente los salarios que pagan, sino sobre todo el hecho de que las personas asalariadas dependen de otras personas para poder llegar a trabajar. ¿En qué consiste esa dependencia? En que para poder llegar a trabajar, pues alguien les tiene que adecuar los lugares de habitación, les tiene que preparar la comida, les tiene que lavar la ropa, les tiene que además servir de múltiples maneras. Si el dueño de una fábrica tuviese que pagar esos servicios para que la persona pueda llegar a trabajar, el salario que paga no podría ser el que está establecido en muchos países como salario mínimo. El salario mínimo se calcula sobre la base de un trabajo gratuito que realizan las personas que se dedican al cuidado. ¿Y quiénes son esas personas? Las mujeres. ¿Y por qué lo hacen las mujeres? Porque hay un estereotipo y una idea que naturaliza a las mujeres como dadoras de vida. Como tenemos útero, somos quienes tenemos la capacidad para parir, no la obligación de parir, pero la capacidad para parir. Y somos quienes amamentamos a los hijos y las hijas que vienen al mundo. Entonces, se cree que eso es natural. Es natural que las mujeres cuiden. No solamente natural, sino que además somos las únicas que lo debemos hacer. Y todo el sistema capitalista, pues justamente se ha sustentado en esa naturalización de la mujer. Y lo que vienen a mostrar las feministas es que esta idea de que las mujeres somos naturalmente cuidadoras es una construcción cultural y es una construcción que aúpa el capitalismo. Y que el capitalismo no podría existir tal como existe sin el trabajo gratuito de las mujeres. Por eso hay todo un movimiento muy importante por parte de las feministas para exigirle al Estado que se ocupe del cuidado y que las labores del cuidado las asuman una parte del Estado, otra parte de la comunidad, pero también los hombres. Y si me dejas extenderme un poquito en esta respuesta que se volvió larga, muy importante mencionar que el hecho de que las mujeres se ocupen del trabajo no solamente sostiene el capital, el capitalismo, sino que además les imposibilita a ellas cobrar autonomía, les imposibilita a ellas vender su fuerza de trabajo porque están confinadas al hogar, a las labores del cuidado, pero además les sustrae el tiempo libre. Las mujeres no tienen tiempo libre y por lo tanto no pueden decidir sobre su tiempo y no pueden decidir entre otras cosas sobre estudiar, por ejemplo, cuando ya tienen responsabilidades de cuidado porque establecían una relación marital o en muchas sociedades rurales o en muchas sociedades rurales, pero también en economías populares, las mujeres jóvenes de los hogares, las hijas en un hogar popular comparten las labores del cuidado de la madre. Todo, digamos, se convierten en parte del ejército de cuidado del hogar. Y esto entonces les imposibilita realmente tener educación, competir en un mercado, participar del mercado. Por eso las enormes diferencias en la ocupación de las mujeres. No tiene que ver con menor capacidad, tiene que ver con menores oportunidades y menores oportunidades que son aprobaciones por el capitalismo. Así que invito a las personas que se inscribieron a este curso a que disfruten el documento de Rodríguez, el artículo de Rodríguez, porque es una muy buena introducción a lo que ha sido este pensamiento. Y pues hay una literatura muy amplia, entre otras cosas, hay un video que les propuse como obligatorio, que también es un video corto y que muestra de una manera sencilla, rápida, como he querido yo en los videos que he sugerido, los elementos centrales del tema que estamos abordando. Pues realmente, los piedades que este tema de la economía feminista inspira de muchas formas. En Europa también hay representantes muy interesantes, incluso desde la discusión más, desde el modelo de capital. O sea, claro, ahí tienen, por ejemplo, desde el feminismo materialista a Jules Falquette, que es impresionante, una que a mí me encanta, porque es un tema además realmente apasionante, que es la Silvia Federici y toda su crítica al capitalismo, también desde un enfoque feminista. Y yo creo que es apasionante, pero, y con eso paso a la segunda pregunta, pero no puedo dejar de hacer incluso el link con Hollywood, porque hay una película de ciencia ficción, es muy interesante lo que tú mencionas, sobre el lugar de las mujeres en los modelos económicos y de cuidado. Pues seguramente algunas de las personas que están en este módulo han visto, porque seguro que Hollywood no solamente lo vemos acá, pero Max Matt es una discusión muy interesante de las mujeres como cuidadoras de las semillas, pero también como paridoras de una vida en un mundo nuevo de escasez, de escasez de alimentos, en la discusión sobre la leche, la alimentación de la leche a una nueva humanidad. Es una cosa de ciencia ficción, que tiene unos contenidos además bien interesantes desde un modelo patriarcal y capitalista, lugar a las mujeres en un futuro, digamos, de economía, de mantenimiento de la humanidad. Así que es un tema muy inspirador, desde Hollywood hasta representantes fundamentales en la América Latina y por supuesto en Europa, que seguramente las colegas y los colegas que están en este módulo van a disfrutar mucho. No me hagas la segunda, no me hagas todavía la segunda pregunta, porque muy importante que hayas mencionado a Silvia Federici con Calibani y la Bruja, además Silvia Federici pues tiene una forma de presentar muy apasionante el tema. Ella vive en Estados Unidos, ella vive en Estados Unidos, es italiana, como pudieron haber sospechado, pero vive en Estados Unidos hace mucho tiempo y cada vez habla mejor español. Entonces hay unas muy buenas entrevistas a Silvia en YouTube, búsquenla, sí pueden comprar Calibani y la Bruja, sería maravilloso porque realmente es un libro muy interesante. Y pues en España tienen a una de las feministas más importantes en el tema económico que es Cristina Carrasco, que es la del video y es muy, a pesar de que ella es chilena, pues vive en España hace muchísimos años, desde muy tempranamente se puede ir a España y es una referencia fundamental en estos temas. Así que en España tienen a una de las pensadoras más importantes en estos temas. Y bueno, a mí es que yo no puedo dejar de mencionar a la Silvia Federici porque además es como mi ídola en esta discusión del capitalismo desde un enfoque feminista. Uno de los videos que tiene es en una universidad de Venezuela, en Caracas creo, y esa entrevista es bien bonita. El Estado también en Colombia ha trabajado con mujeres afro, digamos, en discusiones muy interesantes en este país. Bueno, pero hay algunas cosas en YouTube, como dice Luz Piedad. Luz Piedad, le hicimos largo el video a las colegas y los colegas. ¿Cuál es la relación entre economía feminista y ecofeminismo? Bueno, para no hacerlo muy extenso, es el otro, la otra denuncia, digamos, que es el feminismo, y es que el capitalismo, que es un sistema económico fundamentalmente androcéntrico, porque está además pensando en los hombres como el modelo económico y toda la teoría se construye alrededor de ellos, sin identificar que detrás hay mujeres que están logrando sostener ese sistema, además explota la naturaleza. Y entonces el capitalismo es un sistema depredador por excelencia, explotador por excelencia, no solamente de las mujeres, sino también de la naturaleza. Entonces hay ahí una denuncia y hay un reclamo por la vida, por una economía que no esté pensando solamente en el mercado, sino que esté pensando en la vida y en la necesaria conservación de la vida, porque si no, no hay posibilidad de realmente vivir, valga la redundancia. Es decir, esta idea de progreso, esta idea de socavar la naturaleza, de consumo permanente que gira en torno al sistema capitalista y la crisis en las que estamos viviendo ahora, tiene origen en un pensamiento androcéntrico que no respeta la vida y que está pensando en la acumulación, está pensando en la macroeconomía y en los grandes sindicatos. Eso fundamentalmente es el vínculo. Y bueno, pues ahí también tiene una lectura, que además la lectura tiene un nombre muy bello, porque se llama Mujeres de Tierra, de Sandra Bustillos, que también tiene algo que a mí me parece muy importante cuando uno se mete a conocer un tema y es que hace un recuento histórico de cómo ha sido el devenir de ese pensamiento, cuáles son sus orígenes y cuáles son las distintas corrientes, porque como en todas las epistemologías, pues hay distintos abordajes. Lo que comparten es, digamos, un punto de crítica común, pero con énfasis en distintos aspectos. Bueno, colegas, les dejamos esta motivación. Esperamos que efectivamente sea motivadora. Yo ya me motivé también, así que muchas gracias, Luz Piedad. Esperamos que disfruten este segundo módulo y ya nos veremos en el tercero. Gracias, Adriana, por motivar esta conversación. Abrazos a todas las personas. Chao, chao. Chao, chao.